Los de afuera no son de palo. Vamos a ver cómo queda formado. En el medio campo, Briñón con Inela. Inela con Briñón. Abella con Pastorino. El jugador Caetano con Chetrulo. Los dirigidos por el Palomo, Julio Rodríguez. Los de afuera no son de palo. Un lugar, un puntito en el mundo. En un marrio fecundo de lucha a trabajar. Bueno, mientras tanto el partido va con Bermúdez. Lucas Ibáñez, Márquez, Sousa, Iván Rodríguez. Rafael Rialco, Rodrigo García. Amico y Emerson Núñez. Arriba va Rodrigo Moreira. Y Gonzalo Pereira. Estos son los dirigidos por Lionel Piri Pauska. Bueno, amigas y amigos, estamos en vivo. Los de afuera no son de palo. Tuvimos más corte y una quebrada que grande ganó el tango. Para la gente que es vieja sabe de lo que estoy hablando. Se nos cortó como 500 veces la transmisión. Pero bueno, vamos arriba. Levantan centro la pelota. Vienen para la cabecear. ¡Gol! ¡Gol! De Oriental de La Paz. Impresionante el centro. Rebotó la pelota. Y en definitiva, me parece a mí, que es el número... A ver, ¿quién es el que hizo el gol? El número del Ríos, el que manda a guardar la pelota. Me parece a mí. Que entró de atrás y le pegó la pelota. Pero ¿viste el shot violento que pegó la pelota? Levantaron centro y la pelota viene. Y bueno, queda incrustada ahí. Gol del Río. Avanza. Y bueno, avanza. El primer... La primera jugada de Clarita ahí, de pelota quieta, fue bien ejecutada. Fue para del Río, que hizo... Río, revuelto, ganancia de pescadores. Sí, el gol que llega por parte del equipo oriental, después de un córner bien ejecutado. El cabezazo violento, potente. Nada que hacer para el arquero del conjunto de Artigas. Se pone en ventaja oriental y se arma otro partido. Oriental 1, Artigas 0. Bueno, nos costó ver quién era el hombre, porque estamos muy, muy, muy asquinados. Vamos a ser realistas. Bueno, ahora estamos... Vamos a tener Favos acá con nosotros. En vivo estamos. Bueno, antes que nada, felicitaciones por el triunfo. Trabajoso partido hoy, ¿eh? Primero que nada, buenos días, buenas tardes. Sí, la verdad fue un partido muy complicado. Ya se sabía, o sea, ya lo habíamos estado hablando, que iba a ser un partido complicado por el tema de los jugadores que tienen, de la calidad de los jugadores y, bueno, el cuerpo técnico. Y bueno, están haciendo una asada, al igual que nosotros. Entonces tenían la responsabilidad de ganar. No, además este partido cerrado, digo, por momentos de segundo tiempo cuando estaban mejor ustedes, vienen los cambios, expulsión, todo lo demás. Y como que se dibujó a segundo tiempo que lo tenían como controlado el partido. Inclusive nosotros en el relato decíamos que podía venir a un segundo gol de Oriental, porque lo veníamos mejor. Y justo ahí se complica un poco la mano. Sí, el segundo tiempo para nosotros fue distinto. Nos paramos, nos planteamos distinto de otra forma. Pero sí, viene la expulsión después y nos tocó un poco el papel ahí. Pero creo que el equipo en todo momento tuvo la personalidad de cierta jugada a manejarlo, entre comillas, como que dice, al partido. Y pudimos sacarlo, que era muy complicado el partido. Si no venía el renuncio. Sí, además, si bien pedíamos partido al equipo de Artigas, que estaba en ataque, podía venir a un contragolpe. No se pudo ir a ganar ese contragolpe. Por eso mismo quedaban con uno de menos ustedes gran parte del segundo tiempo, o la recta final, hasta que se parejó con esa expulsión. Pero, en línea general, si el partido lo vimos mejor oriental durante el partido, pero no lo vimos con el mismo nivel de lo que fue la semana pasada. No, lo planteamos distinto. Es un rival, o sea que cada partido me parece que lleva a su preparación. Nosotros lo preparamos de una forma, ellos se plantaron de otra. Pero por suerte, en el entretiempo, pudimos corregir eso. Y ahí es donde se notó la mejoría del equipo, que empezamos a jugar un poquito más, hasta que llegara a impulsión. Y bueno, ahí nos tuvimos que meter un poquito más atrás. Y bueno, mantener ese gol, que fue fundamental para la victoria, ¿no? Es un equipo de oriental que juega bien al fútbol y esta cancha les favorece mucho también, ¿no? Sí, sí. La filosofía, como quien dice, de nosotros sería jugar a la pelota. Pero a veces la divisional te lleva a esto. Entonces, ahora cambiamos un poquito. Y bueno, somos un poquito más verticales. Y en el momento que tengamos para jugar, vamos a jugar al fútbol. Entonces, va el segundo partido que relatamos consecutivo. La semana pasada estuvimos con Basáñez. Esta semana estuvimos acá. Y te hemos destacado porque le transmití mucha seguridad a la defensa. Y le hemos destacado como una de las figuras del partido. Por encima que no tuviste, no tuvieron grandes chances de goles ellos, dos o tres. Pero sobre todo por la seguridad que le transmitiste cuando salís. Por las pelotas que descolgás, que parece que fueran fáciles, pero no son difíciles. Y eso es lo difícil, lo hace fácil. Por suerte, he conseguido una continuidad que es lo que necesita el arquero. Y bueno, ese es mi fuerte, salir a cortar centro. En la divisional te patean mucho de jugar al área. Entonces, a veces no tenés ninguna chance. Yo creo que en lo que va de campeonato me patearon dos veces en seis partidos. Entonces, estoy concentrado en eso. Saco la línea, los ordeno de una forma de concentrarme. Y a veces necesitas eso para atajar. Tener a tu compañero ordenado, sabiendo la forma que laburás toda la semana. Y por suerte me hacen caso, a veces se me escucha. Y podemos sacar los partidos, que eso es lo importante. Bueno, felicitaciones por el triunfo, que es lo más importante hoy. Siguen ahí en la punta y lo miran de arriba y al partido. De la tabla. Por suerte, sí. Por suerte estamos primero en nuestra categoría. O sea, de las dos tablas. Y bueno, tenemos que mirar un poquito la otra. Porque cuando entramos en la liguilla vamos a competir con ella también. Pero contento, contento que lo pudimos sacar. Que era muy difícil arribar, te lo repito. Bueno, muchas gracias y felicitaciones para vos y para todos los jugadores. Bueno, gracias a ustedes y bueno, estamos a la zona. Bueno, amigas y amigos, estamos con Faus, una de las figuras del partido. Así que bueno, estamos aquí en los afanos de palo en vivo. Del lugar donde hay que estar. Vamos a ver si podemos tener alguna palabra de algún otro jugador más. Así que bueno, algún otro jugador más que podamos tener aquí en los afanos de palo. Vamos a ver si podemos tener al técnico. A ver si hay alguno más. Salió Briñón, contento. Gritaba. Nos saludaba a Briñón aquí. Un fenómeno, pibe. Un fenómeno, pibe. Nos saludó enseguida, vino a gritar, ahí vamos arriba. Así que bueno. Tenía, se me fue, se me escapó el muy buen jugador. Que es muy, a ver, tengo que contar la gente, es muy gracioso el número 20 que juega con el número 20 que juega muy bien. Pero acá tenemos a nuestro amigo Jefferson, otra vez estamos acá, estamos acá de nuevo. Este, que era victoria trabajosa, ¿no? Eh, hoy estamos esperando tu gol, estamos esperando tu gol hoy. Estamos esperando tu gol, este, dijimos, en cualquier momento viene el gol de Jefferson. Así que bueno, está esa onda acá la gente, así que bueno, está Jefferson morirá con nosotros. Estamos esperando el gol nada más, lo único que faltó. Este, pero, buen trabajo, eh. Sí, no, o sea, fue un partido difícil hoy, eh, con un, un rival directo. Y bueno, está, lo importante que, 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 que ganamos, que buscamos el, el, el resultado del principio. Este, una lástima que también no, no, no pudimos hacer goles, pero bueno, bueno. Eh, sirvió para ganar, para sumar y para, para estar prendido ahí arriba. Sí, un primer tiempo donde, de repente, fue un poco más discreto el partido, el segundo tiempo, jugaron muy bien. Y cuando estaban jugando mejor, de repente, eh, justo viene la expulsión y todos, y todos esos cambios, que de repente, cuando se acomodaron un poco con la cancha, parecía que lo controlaban el partido. Sí, no, estábamos, estábamos bien parados, hasta la expulsión. Después la expulsión, obviamente, con un jugador de menos, nos costó el partido. Se nos hizo costa arriba. Este, y bueno, después, por suerte, pudimos sacar el resultado, como te dije hoy, que es lo importante para nosotros, lo fundamental, para, para salir prendido acá arriba, que, para, para estar en la pelea y en nuestro objetivo, que, que ascender. Faltó un tiro libre ahí, para pegarle. Eh, eh, faltó, faltó, faltó un tiro libre, un penal o algo de eso, para, para estar ahí, pero, pero, no, como te digo, lo importante es que el, que el equipo ganó y seguimos la pelea. Bueno, muchas gracias, Jefferson, por estar con nosotros siempre acá, con los afaros, son de palo, y bueno, este, felicitaciones por el triunfo, eh. Bueno, muchas gracias, y bueno, estamos a las órdenes siempre. Bueno, acá estamos con Jefferson Moreira, uno de los referentes aquí del plantel. ¿Dónde salió esto, Marcos? Sí, 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 impecable todo, muy bien. Los de afuera, no son de palo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!